Es que muchas mamás de la profesión, como estaban en el escolarizar, no tenía quien me acompañara. Solamente la señora Viviana Espina, que es del Consejo de Padres, me acompañó. Yo llegué y hice una agendita de lo que le iba a preguntar. Le iba a preguntar por un trabajador que nos falta el servicio en Egales. Le iba a preguntar qué hay por lo mejor en el colegio. Le iba a preguntar qué había pasado con mis contratos que se adecinaban. Y cuando me venía a entrar me dijo, el colegio no va mal. Y yo le dije, bueno, el día de la doctora que no amaneció, me permiso sentarme. Yo vengo con una agendita para que se me ayudara a decidir. Y me contestó, es que el colegio no va mal. Ya me senté y el director de la doctora me dijo, voy a crucerle nada. Lo que pasa es que la institución educativa de este mar tiene una contratación que no puede seguir siendo porque yo tengo muchos cupos en Apulita, porque yo tengo muchos cupos en Samaria, porque yo tengo muchos cupos en el Kennedy, porque Tokio está vacío y allá caben las mil líneas que tenemos en el hospital. Yo le contesté, ninguno de nuestros padres de familia va a querer que usted no viva la niña para ninguno de nuestros colegios. Usted sabe que el colegio de nosotros se ha formado en valores, y usted me contestó. Este, el Instituto de Estona ha tenido muchas... No, ha sido un colegio muy beneficiado. Tiene muchas cosas buenas y muchas preventas, y eso no puede seguir siendo así. Es oficial y ya. Es oficial y ya, y tenemos muchas cosas, muchas preventas, no tenemos un jaquenero que no hace marcha porque nos lo han mandado, porque han cumplido el contrato. Eso se quedó así, y lo primero que me dice no fue, no vaya a contarle a los directivos del colegio. Yo salí de ella y no había llegado a la esquina donde estaba llamando a un germán. Le hice caso a ella, no vaya a contarle. Yo tenía que contarle que no podía que hable con ella. Yo le conté a un germán, él inmediatamente se comunicó con Madre Liliana, y pudieron empezar a gestionar por Bogotá. De ahí en el ángel me han llamado dos veces, pero yo no he ido, porque no quiero ser como el de ella, porque es para ponerme en contra de mis padres, para decir, la asociación se abría y no hizo nada, y no dijo nada. En principio, pero no voy a ir. Yo sé lo que me dijeron a mí, y lo que le dijeron a la compañía, porque a mí no me han contestado nada. Entonces yo manté las en una pancada donde he hecho petición, todavía no me han contestado. Pero como el martes inicia un paro en definido de profesores, la FECODE, entonces nosotros tenemos que adelantarnos a ese acontecimiento. Porque si dejamos que llegue el paro, dejamos que empiece esto, nos va a ir a estar más. Llega el 20 de octubre, noviembre, y no va el sol, y no va, y no se quitan los principios. Yo hice un memorial. Yo le voy a pedir eso a la audición, que me voy a ir a leer, porque yo, ojalá, le he hecho tu mamadita. Entonces, que me voy a leer el derecho de petición que envíe primero, el derecho de petición que envíe primero, y el memorial que vamos a firmar. Yo le digo una cosa, vamos a hacer un memorial, y vamos a recoger muchísimas firmas, y lo vamos a mandar. Si esto no nos da, nosotros tenemos que movilizarnos. Nosotros tenemos que tomarnos el consejo. Nosotros tenemos que tener un paro, como lo hizo los cafeteros, preparado ya, que lo que sea. Tenemos que poner los directivos del colegio, porque nosotros no queremos que llegue un récord aquí, que deje que las niñas tengan celular, que se invitan a los baños a hacer lo que deben de hacer. Que vuelva el colegio a mixto, que también es así, que el profesor se invierte con la niña del colegio, que es una cosa que la otra. Esos se ven los colegios oficiales. Esos se ven los colegios oficiales, y ellos los yo conozco a los estudios. Vamos a hacer el memorial. Yo ya hice el memorial, ustedes lo van a escuchar, si tienen algo que decir de él, vamos a hacer recoger las firmas y mandarlos. Si a nosotros no nos contestan rápido, si a nosotros no nos ponen cuidado, nosotros nos tenemos que movilizar. Papá, no podemos dejar que se vayan a los niños de la casa, de la casa. ¿Cómo quiere que se vayan, que van a ir otros a vivir? Identificada como aparece al pie de mi firma, el nombre y la representación de la Asociación de Padres y Madres, de la Institución Educativa Lestonac, Aso Paima, con personería política número 900-112-398-1, por medio de la Presidente, me permito presentar derecho de petición, con base en lo siguiente. Primero, la Asociación de Padres y Madres de la Institución Educativa Lestonac, requiere saber si para el año 2014, se va a celebrar entre la Administración Municipal, y la Compañía de María, el contrato de administración del servicio educativo. Segundo, no será así, por favor indicarnos las razones que nos llevaron a tomar dicha decisión. Tercero, ¿qué estudios previos dieron viabilidad para no hacer la contratación? Cuarto, expedir copia del documento que contiene la advertencia de la creencia policial de la Contraloría de la República, referido en su oficio número 23859, de la fecha 15 de agosto de 2013. Gracias por su amable atención y colaboración, agendamente, Lucerena Cartona de Orillo, firma con cédula y datos respectivos. Patricia Castañeda Paz, Secretaria de Educación Municipal de Pereira, Ciudad, cordial salud. Nosotros, los abacos firmantes, padres y o adjudientes de las estudiantes de la institución educativa Lestonac y comunidad pereirana, respetuosamente nos permitimos recordarle que el colegio lleva 51 años en funcionamiento de manera continua e inicia sin interrupción. Sus actividades las desarrolla en dos jornadas, mañana y tarde. En la actualidad cuenta con 984 alumnas cursando educación básica primaria y secundaria. El colegio ha sido administrado de manera impecable por las religiosas por contrato legal entre la Administración Municipal y la Compañía de María, según decreto 2355 del 24 de junio de 2009, artículo 17. La prematrícula para el año 2014 se encuentra totalmente copada, lo que indica la aceptación y aprobación por parte de la comunidad hacia la institución y su excelente administración. Lo anterior, porque hemos tenido conocimiento sobre la intención de la Administración Municipal de instruir a la comunidad religiosa Compañía de María de la Dirección y Administración del Colegio a partir del año 2014, apoyándose en un concepto, según usted, expedido por la Contraloría General de la República, del cual desconocemos su contenido y fuerza de cumplimiento. Apelamos a su buen juicio y coherencia en busca de la educación con calidad para nuestras niñas y le solicitamos más gestión en beneficio de nuestra comunidad, la cual ha puesto toda su confianza en su administración. Además, se deben agotar todas las acciones necesarias de tipo técnico, administrativo y financiero orientadas a garantizar el normal funcionamiento del colegio en cabeza de las religiosas, lo que a la postre redundaría en un beneficio enorme para la comunidad educativa y sus familias, máxime que el tipo de educación que allí se imparte es constructor de principios y valores que forman el carácter y el comportamiento de las niñas que allí se encuentran educando. Y que nosotros, como padres de familia, compartimos y apoyamos totalmente. Con fundamento en lo anterior, le exigimos a usted, se sirva picar fecha y hora para que nosotros, los padres de familia, seamos informados de manera detallada de las razones y fundamentos de peso que la Secretaría de Educación tiene para llevar a cabo dicho cambio o transformación administrativa. Sirva se tener en el presente escrito como un derecho de petición a la luz del artículo 23 de la Constitución Nacional. Atentamente, padres de familia y o apudientes de la institución educativa, lesconar y comunidad pereirana. Con copia, a la señora gerente Contraloría General de la República en Pereira, al señor alcalde de Pereira, al señor personero municipal, al señor contralor municipal, a la señora procuradora provincial de Pereira, al señor procurador regional de Risaralda, a los medios de comunicación, abrada y escrita. La lista de firmas, firma señora Lucelena Cardona, presidente de Asociación de Padres de Familia, a su país.